...seguro. ...y acá viene Agustín Canovio, cruza la frontera, campo enemigo, no pidió permiso ni nada, la dejó para Brian Olivera, otra vez al pique de Canovio, se interpone, bárbaro, hace una buena cobertura Gonzalo, Gonzalo Viera, salió jugando desde el lateral, juega la pelota para Hospital Leche, Hospital Leche levantó el pique de Neri, se ha habilitado, quien lo frena, quien lo para, pica Neri, lo marca Coelho, lo manotea, Neri salaria, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, ¡Gol! 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 ¡Gol de River Neville! ¡José Neri, gran pase de Hospital Leche acá por la zurra, yo le contaba, en el relato de Oriental, que todo ha pasado por acá, cerquita de la cabina, José Valle, la agarró el saco Hospital Leche, la durmió en la zurra, levantó la cabeza, ¡andale!, dijo a Neri que ganó en velocidad, y vaya, mire usted que mala suerte tiene Neri, que hace el gol, que convierte, y no lo puede festejar, porque se lesionó, se tironeó en ese mismo momento, en el que definió entre las piernas, del arquero de Amore, pasa a ganar River, en el sol del verano, en el prado, aparece el gran pique de Neri, como lo cuerpeó, y le ganó en el mano a mano, con mucho oficio, le ganó en el mano a mano, en la corrida Coelho, 12 minutos del primer tiempo, pasó a ganar River, Luis Neri, River 1-0. Ha intentado Bonifacio hace unos minutos nada más, por este lado te dije, mucha gente de buena técnica, poca marca, en la zona central, Brian Olivera, Canovio, no pueden tapar, y por este lado River encuentra una franja, gran pase de Hospital Leche, la corrida de Neri, lo quiso desacomodar Coelho, generalmente bien Coelho en este medio, anticipando, ganando, pero en esta no pudo anticipar, después quiso cuerpear, y tampoco pudo con la potencia de Neri, que le ganó la posición y definió muy bien, por este mismo lado lo había buscado Bonifacio minutos atrás, acá está flojo Fénix, incluso le falta alguien para la marca, gana River, bueno, ojalá que el partido cambie, porque hasta ahora se iban en el amague nada más, en expectativas y posibilidades, concretó Neri, gana River. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Lo marcó con todos a la barri, hiciste el Nacho, al medio el Indio, ¡GOL! 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 El de Fénix empató el Indio Fernández, esa pelota hizo carambola dentro del área, los de River querían sacarle a los de Fénix, no se dieron por vencidos, después que rebotó y se elevó, la luchó el Nacho Pereira, la bajó y así como giró en una baldosa, en el acomodo el pase al medio, y el Indio Fernández, ¿cómo venía? La cacheteó, la puso en el palo izquierdo de la reguera Olveira, que en esto no pudo hacer nada, y a los seis del segundo tiempo, el Indio Fernández la lanza en la mano y el grito en la garganta, empata Fénix, jugaba más en esta segunda parte, ahora River y Fénix están uno a uno. Bastante de las cosas que decíamos en el primer tiempo, bueno, me llama la atención el salido hospitalista también en River, ¿no? de las cosas raras de esta tarde de los técnicos, pero saben ellos, mejor que uno que pueden tener los jugadores. Buena jugada por derecha, otra más de Fénix, hacía ya algunos minutos que River ganaba apenas con lo justo, otro desborde, el centro atrás y aparece Roberto Fernández, uno de los jugadores mimado de Carrasco, que yo decía en el entetiempo no había tenido tal vez el destaque de otros partidos. Bueno, aparece con total lucidez para batir al buen arquero de River, darle el empate a Fénix, y River que tuvo el partido en sus manos, bueno, dejó crecer mucho a Fénix y siempre hizo el gasto y ahora hasta encontró la posibilidad del empate. Ah, Vitam, hacemos la vida más fácil. Y se lleva la pelota por este lado Pochola, descalzada, cerquita para Vicente, va River ahora, la trae Vicente, la pide Arezzo, la tiene Vicente, Arezzo cruzó delante de él, la lleva Vicente, la volcó sobre la zurda, la vio para Bonifaz y cerquita de él está Vivera, se vino River, la pelota al área, la sacó Camilo Núñez, la desbarató, la va a sacar Olivera, hay un piñazo bárbaro de Salaberri, que falló en la marca, y se viene algo de Scorza, entra Scorza, pisa el área, se tiró, penal, penal, penal de Montiel, penal de Montiel sobre Scorza, jugaba más Fénix, estaba a por lo menos 50 metros de la jugada el árbitro del partido, pitó el penal muy seguro, pero estaba lejísimo, porque era un pelotazo largo, apenas cruzaba el círculo central, el árbitro Diego Ribeiro, pitó penal para Fénix, que puede dar vuelta al partido, que viste Nelson. Bueno, varias cosas, habíamos dicho en el final del primer tiempo que River no estaba haciendo bien las cosas, bueno, está haciendo muy mal todo ya en este segundo tiempo, superado por Fénix en todo aspecto, primero en el arranque de la jugada hay un golpe de Salaberri en la mitad de la cancha a Olivera, le da un golpe en la cabeza, el árbitro no sé si no lo ve, no lo ve ningún asistente, nadie, sigue la jugada, cobra el penal desde la mitad de la cancha, el asistente corre para decirle que está certificando lo que él sanciona, pero después que lo cobra, no es que el asistente le marcó, es lo que yo veo por lo menos, lo cobró casi desde la mitad de la cancha el penal, el árbitro, se jugó mucho, porque hay que tener un ojo barro para esto. Bueno, Fénix que en el primer tiempo gastó, pero no encontró, está a punto de alzarse parcialmente con un resultado que le fue esquivo en el primer tiempo, River es una sombra de lo que fue la primera etapa, muy bajo el equipo, un Montiel que decíamos había sido poco productivo, mucho utilizado, es decir, que comete este penal, es una jugada que repito derecho, deja pasar una agresión, porque ni se acuerda ya, ¿no? Sí, nadie la vio además, pero fue clarísimo que además le tiró una trompada, ¿no? Una piña, un brazo totalmente fuera de lugar, Salaberri sobre el jugador que peinó la pelota y lo dejó de cara el gole a Scorza, bueno, es penal que va a tomar Maurene, le va a pegar Maurene Franco, ya estamos prácticamente en 16 y medio, de zurda Maurene, larga carrera, salió de la medialuna, lo mira de reojo, no más alarco, va ahí Maurene, va a ir el goleador, va Maurene de zurda, 1, 2, 3, 4, tapo la ira, Maurene en el rebote, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Maurene Franco, en el rebote, el penal fue al palo izquierdo, bolo, el arquero impecable Olveira, en el rebote Maurene con la cabeza, la tiró al otro poste, protestan todos los jugadores de River, yo no sé qué protestan, le van a hablar a Leymann de aquel sector, tiró de cabeza, muy bien Maurene Franco, por arriba de Olveira, lo da vuelta Fénix, pasó a ganar el equipo de Capurro, Maurene Franco, el super goleador de Capurro, ahora gana Fénix 2 a 1. ¡Gol! Mucha carrera Maurene Franco, llegó muy débil a la pelota, bien Olveira, atajó, pero en el rebote otra vez la lentitud, la pasividad y Maurene Franco que la mete. Lo que está reclamando River es que hay un jugador de Fénix parado ahí frente al arquero, que está en posición adelantada cuando vuelve la jugada, eso es lo que protesta River para mi gusto. Acá todo es el tema de televisión, mi querido Mateas, el golpe de Saraberry que el árbitro no ve, el penal sí fue, después de este gol si hay un jugador que está entorpeciendo la jugada y está en posición adelantada, porque la verdad es todo tan rápido y no es tan fácil la ubicación que uno tiene muchas veces. Bueno, ha pasado de todo, el árbitro va a sacar otra tarjeta, reparte tarjeta como para cumpleaños, ahora le toca al arquero de River. ¡Pasa a ganar Fénix! Hay que sacarse dudas de un montón de cosas que no me gustaría dormirme sin saberlas. Pero gana Fénix, porque River se quedó planchado, faltando 10 minutos en el primer tiempo. Ávitar, hacemos la vida más fácil. 22 y medio, se engolocinó con la pilota Ugarte y la va sacando Gonzalo Viera, Viera con calzada, calzada con Vicente y va River para el empate, de Vicente para Píriz, abierto a la derecha, la pide Montiel, por el medio la vino a buscar Arezzo, vino para Arezzo, Arezzo descachetada a la derecha, va para Montiel, se va metiendo en el área Píriz, la pelota por bajo para Vicente, está Píriz de 9, la pelota a la derecha viene para Montiel, Píriz se quedó en el área, el segundo palo a González, se viene muy bien desborrando Vicente, entra en el área, penal, penal de Argachá, penal de Argachá, muy bien Vicente, muy bien Vicente, hizo todo, todo, todo él, protesta el arquero de Amores pidiendo que la falta fue fuera, en esta estaba bastante cerca el árbitro del partido, visto penal, protestan sobre Leymann, penal para River, que va a tomar Arezzo, tiene el empate en la Barça, no vale Nelson, la inspiración de Vicente para este desborde, el toqueteo, llegar, a mí también deja dudas, yo tengo esta pared en frente, afuera, afuera, para mí no fue adentro, para mí no había sido, pero bueno está, como uno lo ve tan mal ubicado, hay que correr el cuerpo, la cabeza, la oreja, a uno de todo el cuerpo cuando sale después de estos estadios, para mí no había sido, bueno, el árbitro sanciona un penal, mucho más cerca que el otro, el otro cobró a 50 metros, el otro cobró a 5 metros, y le robó. Pero Nelson, es groseramente afuera. Sí, sí, para mí no fue penal, pero bueno está. Pero fácil medio metro. Bueno, todo ayuda, todo ayuda para este fútbol que tenemos, ¿no? River estaba absolutamente dormido, Fénix en crecimiento, llegamos a esto, este penal que no es, bueno. Le va a pegar Matrias, aviso a la pelota, señores, penal de Argachá, el árbitro le dice a Argachá que no proteste más, Argachá le hace claras señas, como diciendo, ya está, si cobraste esto, mamita, 24 se cumplen ahora, le hace claras señas, otra vez a Argachá, de no puedo creer lo que cobraste, parece decirle al árbitro Ribeiro, penal que va a tomar beso, gana Fénix por 2 a 1, va por el empate River, esta es oriental, llegamos a todo el país del mundo, hay una roja, creo que al preparador físico de Fénix, me parece, en aquel lado, creo que sí, ¿no? Creo que es el preparador físico de Fénix, sí, sí señor, allá lo expulsaron, protesta a Pazas que está en el banco, y también el jugador Alves, habrá tiro libre, expulsaron al preparador físico, los jugadores de Fénix, les enseña el árbitro que los que gritaron fueron los de afuera, mirá como se calienta el profe, gritando, eran los 3 o 4 que están allá de aquel lado, porque aparentemente lo expulsaron, y no fue él el que gritó, reitero que va por el empate River, penal que nos confirma nuestros compañeros, no debió ser sancionado porque la falta fue afuera, le va a pegar Arezzo, protesta y sigue protestando Fénix, Arezzo ha tenido ya un par de minutos, expectante, parado frente a la pelota, lo habrán desconcentrado con tanto grito y tanta polémica, con tanta conversación previa, va a ir el 9, va a ir Matías Arezzo, quiere el empate River, va Arezzo, 1, 2, 3, 4, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, de River Matías Arezzo, a mí me vas a desconcentrar, dijo Arezzo, la colgó del tornillo, la puso allá arriba en el ángulo izquierdo de Amorel, empato River, está divino el partido, 2 a 2, 23 del segundo tiempo, penal de arregachazo por Vicente, fue fuera, lo pitó dentro el árbitro Ribeiro, nada le importó Arezzo, el botija de oro, la colgó del tornillo, están 2 a 2. en el acta del partido de Iraka de penal, empató Arezzo, un penal que no fue, y bueno, es que el árbitro River, que había cobrado, había cobrado River, 1 a 50 metros, a favor de Fénix, ahora de al lado le erró, y bueno, el asistente también le erró, que es el señor Píriz, empata River, en un momento donde Fénix, marcaba el trámite de partido, cuando Fénix parecía cerrar y liquidar, Vicente, la inspiración, la falta fuera de la área, la vieron adentro, empató Arezzo con un golazo, están iguales, estaba mejor Fénix, hábitat, hacemos la vida más fácil, bueno, están 2 a 2, donde está la bola, allá por el aire, va viajando, rompiendo la tarde, rajando el cielo, cayendo a Fugra, habrá en la tena, al que va corresponde a River, están quedando prácticamente, amigos, oyente Oriental, 8 minutos y medio, 2 a 2 el partido, abrió la cuenta José Nériz, empató Roberto Fernández, apareció para dar vuelta el partido, el jugador Maurem Franco, lo empató, de penal también Arezzo, están 2 a 2, un penal para cada lado, pero en el penal de Maurem, atajó Olveira, y en el rebote lo hizo Maurem, la va sacando muy bien Ugarte, Ugarte para Olivera, y nace la contra, son 4 que defienden, 3 que atacan, se frenó ahora muy bien Olivera, hizo la pausa, tiro reboto en Gonzalo Viera, hay un buen partido de Gonzalo, vuelve a tomar la pelota Vicente, arranca Vicente, Piri como puntero por derecha, mira dónde anda el capitán, entra Vicente, buena pelota para González, puede venir, va González, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River, Nicolás González, pero anda a abrazarlo Vicente, qué pelota, metió el botija, entró para dar vuelta al partido, se puso el equipo al hombro, Diego Vicente, el 18, hizo la jugada, a él le cometieron el penal, donde lo empató River, ahora la agarró, salió con la cabeza levantada, los ojitos bien abiertos, con clase, con jerarquía, con categoría, se llevó la pelota Vicente, la pedía bien abierto Piri, pero Macca Piri, entró en cortada bárbaro, se movió González, definió pinchando la pelota, picándola un poquito, ante la salida desesperada de Amores, River otra vez arriba, quedan 7 minutos en el Cerroldi, River 3, Fénix Lund, golazo, lindo pase de el botija Vicente, gran definición de Nicolás González, se mueve bien González también, ¿verdad? porque había tenido un par de oportunidades, y no había terminado bien la jugada, se mueve bien en el área, al estilo Arezzo, González tiene otras características, es un antero de más empuje, de más lucha, se mueve bien, le marca el pase, y Vicente mete un pase milimétrico de taco de Villar, para que González bata al arquero de Amores, y ponga a River de vuelta arriba, con penal de regalo incluido, gana River 3 a 2, esto debió ser más fácil para el equipo de Fossati, que después de los 35 del primer tiempo, bueno, vio como Fénix había crecido, y Fénix que pudo seguir de largo, no lo logró, y ahora el partido tiene 5 goles, y está lindo. Hábitat, hacemos la vida más fácil.